Esa jugada de los diputados de disfrazar el fondo departamental y partir los 400 millones en dos partes, una pública y otra discrecional, tiene cabizbajo a los diputados. Si no miren al chaparrito de Valle, todo un bagre el hombre, así eludió a la prensa. Se ha aprobado últimamente en el Congreso Nacional, el abogado, los 400 millones de la empira, 200 para sufragar el incremento de ustedes los diputados y 200 más para repartirlo entre los mismos diputados, para hacer acciones sociales. Un gusto saludarlo. Pero, abogado, sobre este tema, ¿qué nos puede decir? Saludarlo. Solamente, ¿por qué se inhibe de hablar de estos temas, abogado? ¿Cuál es el compromiso que ha asumido por el Partido Nacional? Contése, abogado. Yo creo que aquí todos nos conocemos y sé la intención de la pregunta, gracias. No, no, la intención es aclararle al pueblo hondureño, abogado. ¿Por qué se va, abogado? ¿Cuál es el... Para saludar, no. La intención es aclararle. ¿Cuál es la intención de esta acción de ustedes, abogado? Saludarlo, le entiendo la pregunta, sí. Aquí todos nos conocemos. No, aquí todos nos conocemos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la negativa, abogado? Debe cerrar la puerta, por favor. ¿Por qué la negativa, abogado? Déjame, por favor. Pero quien recordó sus tiempos mozos con la vecindad del Chavo del Ocho y Chespirito fue Martelito. Dice que la película nacionalista le recuerda algunos capítulos de la época de su niñez y la vecindad del Chavo. Como dicen, qué bonita vecindad, aunque ya está grande el hombre. A mí siempre me gustó ver el Chavo del Ocho y Chespirito. Y parece que estoy viendo el Chavo del Ocho y Chespirito con algunas acciones del Partido Nacional. Mándale aunque sea un telegrama, sí, así como la canción. Parece que está la directora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva, en su romance con el pelón Chinchía, quien no la recibe ni para pasar revista. Y como la tercera es la vencida, miren lo que dice la mujer Coraje 2018, condecorada por Washington. Y si se me estuviera viendo, pues fiscal general, tal vez por aquí me da una cita y podemos conversar al respecto, es justo. Yo puedo conversar con todo el mundo, menos con el fiscal general. Me ha calentado la silla el hombre cuando ya la esposa de Nazralla le está dando trabajo, así como lo escuchan. Iroshka Elbir le ha pedido al vocero de la Maxi, Luis Guimaraes, que investigue el presunto robo de la diputación que le hicieron en el PINU. Y otras más, pues asegura que hay gato encerrado. A papo, anda suelta la exmiss. Confío en la justicia divina, sin embargo, me gustaría que la Maxi investigara qué fue lo que pasó con las diputaciones. Porque los que están hoy sentados en el Congreso Nacional no representan la decisión del pueblo hondureño del 26 de noviembre. Espere las próximas notas de pasillo. Notas de pasillo.